Tiene videos de personas que son realmente más profesionales Y llegué a casi como a los 4 años a llegar a bailar profesionalmente ¿Cuánto tiempo pasas practicando con este club? ¿Cuánto tiempo pasas el entrenamiento? ¿Cuánto tiempo te lleva? Mi comienzo casi fue un año, o sea, continuo Sí, pero por ejemplo, todos los días, al día, ¿cuántas horas practicas? ¿Cuántos minutos, cuántas horas te llevas? Hoy te lo digo de que lo hago, tengo un horario los domingos Después de mediodía, practico de las 2 hasta las 5 Ah, qué bien Porque realmente lo que practico son ya mi... Nuevas técnicas Mi criografía Ah Mi criografía ya la practico con tiempo de mi música Porque tengo mi mix, porque son profesionales para mí Porque mi música, busco los mix más rápido Para que vean el efecto y me giro con mi tiempo Y mi canción, mi canción, mi canción Ah, claro, claro Ahorita nos vas a improvisar, entonces, porque tenemos la mezcla de los días de Barranca Mirce Igual que tu mensaje que velaba con fuego Sí, ajá Y eso, peligroso también ¿Y cómo te lleva? ¿Cómo fueron? ¿Te quemaste la primera vez? ¿Cómo fue? Pues sí, realmente la primera vez fue como complicado Me comí unas dos, tres veces Pero he llegado a tener una concentración Tanto como mi cuerpo y tanto mental Y ahora no me pasa, pero realmente Y contando desde el 2012, para mí Hace un año en el 2012, tanto como artántico, como cantona Te cuento que hoy estoy dando un pre En mi traje 2013 Me encanta Vuelta Vuelta Oye Que bien Este traje hoy Porque esto salía hasta el 2013 Realmente Bueno, pero estamos finalizando el año Y me parece que lo finalicé Muy bien, regalándonos una probadita Yo creo que en realidad Chico Philly va a llegar Creo, te lo digo de manera personal Que vas a llegar muy alto Que vas a seguir Porque esto es De los clubes Y esto es La coreografía Me parece algo muy divertido La electrónica es algo que está A la puerta de la esquina Que aquí en Nicaragua Cada vez se va Y para vos Eso es una ventaja también Sí, realmente igual Yo estuviste con los chicos de RACA 7 Yo tuve la oportunidad de ellos De salir en el video de Julia Igual De Ander Romentz Ahí en el video de De los Milo En Boom Boom Bang Fue mi primer video Esticulando como actividad pública En él Y ahora que trabajé con los chicos de RACA 7 Igual Yo tengo mucha guía En el nacional Que se presentaba en todas las maras de Pico De Nicaragua Y pues como te digo Me siento que he hecho éxito Gracias a Dios Y gracias a mis fans Que me han apoyado Igual Bueno Ahora tenemos un nuevo reto Vas a utilizar tus clubes Al ritmo de Barra de la Music ¿Qué te parece? Me gusta ¿Te parece? Ok Entonces yo los dejo Él es el chico Fili El chico de los clubes Vamos a verlo ¡Gracias!